Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio, a todos los que se conectan actualmente con Enlace Noticias. Los saludamos a esta hora desde el asentamiento El Lucero, donde más de 37 familias se encuentran reclamando a la electrificadora de Santander la luz para este sector. Nosotros en días pasados teníamos el alumbrado eléctrico, pero en un corto que se hizo en Las Cabañuelas del barrio Grisas de La Paz, pues no nos dejaron pegar a los habitantes del barrio Grisas de La Paz. ¿Y qué le estamos pidiendo? Que nos ayuden para colocar la luz aquí en el asentamiento El Lucero, porque hay personas, hay tercera edad, niños que necesitan la luz porque viven de la nebulización, y entonces eso les estamos pidiendo, sea la electrificadora que nos ayude a que nos instalen la luz, porque ya tenemos más de ocho días que no tenemos el alumbrado público. Esta comunidad lleva aproximadamente más de 15 días sin luz en sus viviendas, solamente piden el acompañamiento de la electrificadora para que reinstalen nuevamente el poste de luz, la electricidad. Estos ocho días para mí han sido días difíciles, días de calor, días de que unos se están riendo por allá, mientras nosotros también estamos sufriendo, como todos debemos de ser familia, tenemos que apoyarnos y pues esto debe ser reconocido y visto allá aquellos grandes que también reconocen que la necesidad es de todo. Según los habitantes pasaron un comunicado a la electrificadora de Santander, pero aún no han obtenido una respuesta clara de lo que va a pasar con la luz de sus viviendas. Ellos, esta entidad, les dijo que en aproximadamente 15 días, pero ellos llevan ya 15 días sin luz, lo que sumaría ya un mes sin luz en estas casas. Dijeron que dentro de 15 días nos daban las respuestas, y la verdad es que ya es mucho, o sea, ya llevamos como 12 días, para esperar 15 días más me parece que es demasiado, y la necesitamos muy urgente en verdad la luz. Ya nosotros pasamos la solicitud, pero en el momento no hemos tenido respuesta, y eso fue lo que nos dijeron, que dentro de 15 días, la verdad, 12 más 15 casi sería un mes completo. A mí en lo general se me dañó casi todo lo que tenía en la nevera. Por parte de Enlace con la Comunidad, estaremos buscando a la electrificadora de Santander, para que nos hable sobre qué ha pasado con estas comunidades, y sobre la energía, cuándo la van a instalar en la misma. Esta es la invitación que hace por parte de Enlace con la Comunidad. Si usted tiene alguna denuncia en su vivienda o en su barrio, nos puede hacer el llamado a nuestro número telefónico, que lo van a encontrar aquí en pantalla. Sigan con más El Estudio. Muy buenas tardes.